Si tienes una cara más redonda, siempre no es aconsejable cortarte el pelo muy cortito que te va a dar esa misma redondez, el flequillo te achica acá, entonces la cara te va a quedar más cortita y vas a ver solamente un pedacito así. Entonces, en una cara muy redonda, la raya al medio siempre funciona mejor porque va a ser un ángulo, entonces va a hacer que la cara parezca un poquito más estira. Si te haces una colita, dejarte algunos pelitos que te hagan sombra sobre la cara. Cuando tenés la cara muy larga, el flequillo sí es beneficioso porque te va a cortar y va a hacer que mejore visualmente eso.